¡Wow! ¿Tienes un BTS? ¡Sí, sí, sí! ¡BTS! ¡Oh, ¿verdad? ¡BTS! ¡Oh, ¿verdad? ¡BTS! ¡La sonrisa! ¡Pero para ti es tan locura! ¡Hola! Bueno, como habéis podido comprobar, falta un miembro del canal. No ha podido estar Mireia hoy, pero bueno, teníamos que grabar porque han salido bastantes cosas. Y empezamos por Dreamcatcher, que ha sacado Bombo a Jazz. Hace mucho tiempo que no vemos nada de Dreamcatcher, ¿eh? A ver con qué sale. Lo veo muy primaveral, ¿eh? Sí. ¡Ay, las guitarras! ¡Uuuh! ¡Toma! ¿Y a quién me recuerdan? ¡Ay! El pelo este de colorines y la ropa vaquera. Me recuerda algo y no sé a qué. Ya tengo todos los recuerdos confundidos en mi cabeza. ¿A ti no? Sí, sí, me recuerda. Me viene a la cabeza el de Serafim. El de Serafim. Pero no estoy segura. El anti-ti-ti-ti-ti. ¿Puede ser? No sé. Bueno. No sé, pero me encantan los looks, ¿eh? Sí. Y empieza muy rockera. Me encanta. Toma, los planos. ¡Wow, wow! Eso sí que es el sitio de anti-Freder, ¿no? ¿Has visto el vestido? Llevaba como un montón de hilitos. En plan, el vestido estaba hecho de hilos. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Qué guapas! Están... Es que el estilo este es muy... Un poco post-apocalíptico, ¿no? Sí. Como que se está acabando el mundo ahora mismo. Tienen como ese concepto en todos los videos. ¡Wow! Es como muy... ¡Uy! ¿What? ¡Uy! ¡What! El sitio me suena un montón. A ver si en los comentarios hay que decirnos de dónde es, pero... ¡Qué guapa! Ya. Es como que están entre dos mundos. Me ha recordado a la película esta que hay dos mundos. Uno arriba y otro abajo. Ah. ¿Sabes? Sí. Pero es como que en algunas escenas está eso y en otras no. No sé. Es raro. Sí, es como antes de la guerra y después de la guerra o algo así. No sé. ¡Uy! ¡Ole! Un caballo. ¡Ah! 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 La canción es... Es muy bonita. Tendrá rock y todo, pero... Me encanta. Es súper bonita. ¡Eh! ¡Parece un videojuego! Eh, eh, eh. Esta chica me recuerda a Lisa, pero en plan... No Lisa tailandesa, sino a Lisa japonesa, que hace muchos opening de anime y todo esto. Bueno, no sé. No la conozco. Eh, me recuerda un montón su voz y todo. Y su estilo. Me encanta Lisa. La verdad es que te lo iba a decir que parecía una... Una canción de anime, ¿eh? Sí. Es que siempre llevan ese rollo y me encanta, la verdad. ¡Oh! 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 ¡Hala! Ese plano es súper bonito. ¡Wow! Hay muchas flores, ¿eh? Por todos lados. Sí. Es como que está floreciendo algo. ¡Wow! ¡Ay! Es que no estoy leyendo la letra. ¿Qué es eso? Un fantasma. Están utilizando mucho el color rojo. Sí. Decía, a pesar de que estamos separados, estamos juntos. A lo mejor tiene algo que ver con eso. En plan, los dos mundos y todo esto. Y como que cada uno está en su propio escenario. Como que están lejos o algo así, a lo mejor. ¡Qué guapa! ¡Madre mía! ¡Me encanta esta parte! ¡Qué guapa! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Me encanta la canción, ¿eh? ¡Eh! ¿Te acuerdas el videoclip este que era como para los fans? Que también tenía escenas de dibujos. Sí. Salían unas escaleras así y luego aparecía un muñeco y las cogían. Es verdad. Salían escaleras. Pues seguramente esté relacionado. Mariposas. En la carta también había una mariposa. ¿Qué? ¿Una piedra? Por un momento me ha venido a la mente la posibilidad de que sea como una despedida o algo. Me estoy flipando, ¿no? A ver, lo de Bombayas y tal. Porque es que con lo de la escalera, con el hecho de que se esté destruyendo todo. No quiero sacar teorías, ¿eh? O sea, no, no, no. Ya. Pero no sé. Era como... A Jorge despidiendo una era también. Puede ser también. Puede ser. Porque esto sí que seguía un poco como los anteriores videoclips. A Jorge cambian, no sé. No lo sé. Pero sí, en la parte de Bombayas y tal es como que se estaban despidiendo. No sé, pero me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el videoclip. Y la canción también. No me... O sea, es que las canciones de Dreamcatcher siempre me gustan mucho porque... Tienen mucho ritmo y son muy rockeras. Pero a la vez son muy bonitas. En plan, tienen unos bocas preciosos. A mí me encantan porque... Me recuerda siempre a los anime, los opening de anime. Y me encantan escucharlos y tal. Y como he dicho, me recuerda a Lisa, esta chica. Que me encanta de ella. Y me ha gustado mucho, la verdad. La parte final, ¿no te ha recordado un poco a los Juegos del Hambre? En plan, cuando ha lanzado eso y se ha roto como la cúpula o algo así. Sí, es que me recordaba a muchas cosas. No sé. Distopías y cosas así, raras y tal. Sí. Que me encantan. Estás muy guay. Pues os recordamos que en nuestro canal de Patreon reaccionamos a muchísimos videoclips de Dreamcatcher. En plan, en orden cronológico desde el principio cuando debutaron. A toda la teoría esta que tenían de las niñas de los Fernanda Toyro. En la descripción del vídeo os dejamos el link a Patreon, que también tenemos una reacción a un álbum. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!